y te encuentras caer levántate ese es Andy el no sabe a mí lo le pasa a robar chúpate la nariz mira que habla mira que habla esta buena argentina yo no hablo no se cae no se cae mami tú no me engañas no me amarras de la araña me atundo tu galillo y apago la pantalla a mí eso no me extraña tú eres tremendo bufón te gusta lavarcabeza no usas ni jabón aunque te vistas de seda o no te quedas o no te quedas y no me vas a encantar yo no te quiero decir más nada solo quiero que me digas lo que estás pensando a ti te gusta hablar y no dices nada solo bla 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 yo no te quiero pedir más nada solo quiero saber lo que a la próxima vez está pasando no me llames más por la madrugada a decirme bla 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 maí y conmigo no na na ni na 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 ni na na no me mientas más no me llames más no me llames más no me llames más no me llames más Me acude tu ganillo y apago la pantalla A mí eso no me extraña, tú eres tremendo mariposón Me gusta la mala cabeza, yo uso aquí la voz Aunque te vistas de cera, vos no te quedas, vos no te quedas Y no me vas a encantar Yo no te quiero decir nada, solo quiero que me digas lo que estás pensando A ti te gusta hablar y no dices nada, solo bla 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 Yo no te quiero pedir más nada, solo quiero saber lo que por tu cabeza está pasando No me llames más por la madrugada, pa' decirme bla 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 Y conmigo no, no me mientas más Bla 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 No, 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 no. Esta es la historia de un mulato cubano nacido en el barrio de Caracuán. A ti yo la lengua te la voy a sacar, a ti yo la lengua te la voy a sacar. Porque yo la uso, pero yo no abuso, como tú. A ti yo la lengua te la voy a sacar, a ti yo la lengua te la voy a sacar. Porque yo la uso, pero yo no abuso, como tú. A ti yo la lengua te la voy a sacar. ¡Suscríbete al canal!